Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión Hizo su nidito nido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di camión Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di camión Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor El lombo de Darwin Vamos comuneros que al San Juan hay que zapater Con los compadritos que vendrán de parcialidad Trunato, no hay llanta y cara Unos quieren quitar Ni la policía diga Monal nos han de asustar En Inca peleando que hemos de estar De cara y cara sin descansar Un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Sonando para llamar Vamos comuneros que al San Juan hay que zapater Con los compadritos que vendrán de parcialidad Trunato, no hay llanta y cara Unos quieren quitar Ni la policía diga Monal nos han de asustar Vamos comuneros que al San Juan hay que zapater Con los compadritos que vendrán de parcialidad Trunato, no hay llanta y cara Unos quieren quitar Ni la policía diga Monal nos han de asustar En Inca peleando que hemos de estar De cara y cara sin descansar Un palomo y se la llevó Un palomo y se la llevó Sonando para llamar Vamos comuneros que al San Juan hay que zapater Con los compadritos que vendrán de parcialidad Trunato, no hay llanta y cara Unos quieren quitar Ni la policía diga Monal nos han de asustar Bueno, 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 bueno Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba El Tom Muster Week Y nos vamos a Mato Loja Cuenca La Tampunga Como lo goza Marita Bien bonito El Tom Muster Week El Tom Muster Week El Tom Muster Week Se va, se va, se va, se va, se va ¡Gracias!